De mi papá, que se llama la mujer quimera Soles. Donde aguita la sal, siempre algo del sol, consumida por una quimera. Un ansioso reloj, que no en mí te disparás, valviseando vientos sin bandera. La maravilla y el mar, como el azar, se hace amiga de alguna tormenta. Pegando al amor, si llueve mejor, se pone a dibujar el corazón. Y su voz, elevándose aún si, como su corazón, diga, dice que no, no hay dolor que no pueda sanar. Y su voz, sobrevuelve al amor, y sin margen de error, se pone a dibujar el corazón. La mañana surgió, como tantas, de aromas pegados, azul y almohada. Atractivo el ojo, no sabe despertar, de los sueños ni de las ventanas. La maravilla y el mar, como el nube en el mar, se hace naufragüe de una mirada. Pegando al amor, si llueve mejor, se pone a dibujar el corazón. Y su voz, elevándose aún si, como su corazón, diga, dice que no, no hay dolor que no pueda sanar. Y su voz, elevándose aún si, como su corazón, diga, dice que no, no hay dolor que no pueda sanar. Y su voz, elevándose aún si, como su corazón, diga, dice que no, no hay dolor que no pueda sanar. Y su voz, elevándose aún si, como su corazón, diga, dice que no, no hay dolor que no pueda sanar.